La transición en España la dirigen los franquistas que quieren actualizar el régimen, homologarlo internacionalmente, porque ya hay los conflictos políticos, sindicales y tal, pues les complicaban la vida. La transición en España está supervisada por los norteamericanos, que en todo momento tutelan ese proceso, y al final los grupos de la oposición desmantelan sus propias estructuras, se rinden y contribuyen a esa operación de actualizar el franquismo y de aquellos barros, estos lodos, este sistema de bipartidismo corrupto que estamos sufriendo ahora. La participación de la acción en España se produce a raíz de la visita de Nixon a Franco. Geoestratégicamente la península ibérica era muy importante para los norteamericanos y lo sigue siendo. Vamos al día de hoy, las dos principales bases que hay en Europa son la de Rota y la de Rammstein en Alemania. Entonces estamos hablando de principios de los 70, vuelve preocupado Nixon y él se pone en contacto con Vernon Walters, un hombre de los servicios de información que había tenido muy buena relación con militares españoles, hablaba un castellano perfectamente y le dice vete a España a controlar el asunto. Vernon Walters va a hablar con el almirante Carrero Blanco, que era en ese momento, creo que era todavía vicepresidente de gobierno, luego sería presidente de gobierno, y Carrero Blanco para tranquilizarla dice, pues póngase usted en contacto con nuestros agentes. A partir de ese momento el enlace entre el SECED y los servicios de información norteamericanos es constante y se elaboran toda una serie de estrategias, de operaciones, en previsión de lo que pudiera ocurrir después de la muerte de Franco. Vernon Walters, que ya decíamos antes que tenía amigos personales con sus sobres correspondientes entre la cúpula del ejército español, luego llegaría al director adjunto de la CIA, y fue un hombre que tuvo mucha relación por sus conocimientos del castellano, del idioma castellano, tuvo mucha vinculación con las dictaduras latinoamericanas. Desde antes de la muerte de Franco, la CIA ya tenía contacto con todos los partidos políticos de España, incluido el Partido Comunista, PC, de Santiago Carrillo. Dentro de esta operación de actualización del franquismo, dirigida por los servicios norteamericanos y por los neofranquistas, que salen de dentro del aparato, se decide que hay que formar también un grupo de oposición controlado, pero dirigido por gente de dentro, de dentro del país. Entonces, consideran que los viejos socialistas no valen, que hay que hablar con gente más predispuesta a entender cuál es el proceso que hay que seguir. Y de hecho, yo he hablado con varios viejos oficiales, antiguos oficiales de los servicios de la información, y me han confirmado, todos coinciden, en que quien mejor entendió lo que había que hacer se llama Felipe González, un abogado sevillano, que no tenía ninguna trayectoria militante, y a quien los propios servicios de información de Carrero Blanco, el SECED, le proporcionan el pasaporte y le llevan a Suresnes para que sea a cargo del Partido Socialista renovado y liquide a todos los viejos militantes. O sea, me dicen, en alguna ocasión me han dicho, que había más agentes de los servicios de información que socialistas, en Suresnes. Y si cuando murió Franco, Santiago Carrillo, saca de la manga el ruido de sable para asustar a todos los españoles y acepten que a él sea, no ministro, pero que esté en las Cortes, y que quien lo defienda allí, frente a un ataque esporádico de Jiménez de Vargas, el que lo defienda sea a Fraga, sea Santiago Carrillo. Una tradición de los partidos a todo lo que eran, menos el Partido Socialista, que nunca ha sido nada, ni era nada en la oposición a Franco, ni es nada hoy, ni será nada mañana, porque conozco profundamente lo que es el pensamiento socialista, la nada, oportunismo puro de poder, puro oportunismo, al sol que más calienta. Hasta tal punto, con razón Lenín, le llamó el partido de los liquidadores. ¿De quién liquidadores? De los revolucionarios, de la izquierda, de la clase obrera. El Partido Socialista se pone al lado de la clase obrera, cuando no la necesita. Y en cambio, cuando lo necesita, los fusila, los mete en la cárcel, los juzga. Ese es el Partido Socialista. De él nunca esperé nada. En la Junta Democrática yo nunca esperé, ni tuve confianza ninguna en Felipe González, que se hacía llamar Isidoro por la policía de Franco, mientras los demás nos exponíamos a ser matados, asesinados, encarcelados, amenazados, y él tranquilamente yendo en las manifestaciones, protegido por la policía. ¡Gracias!